Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelven, me vuelan comentando desde mi habitación que te doy bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos a ver que tal se nos da esta pequeña partida en Oregon. Estamos Rankers, creo que es asegurar la zona, sí. Si no me fijo mal, me ha salido asegurar. También es verdad que últimamente prefiero asegurar la zona porque estoy jugando mucho solo. Y ya sabéis que cuando se juega solo a este magnífico juego de equipo, no me ha dado tiempo. Lo mejor es jugar asegurar o bueno, incluso rehén. Vale, cuidadito. No sé dónde está, no sé dónde estaba haciendo el respawn, pero bueno. Le he dado a la madre que encima me está dando todo el solazo en la cara, así que veo todavía menos. Ahora después lo apañaré en la siguiente ronda porque os juro que no veo nada ahora mismo. Me están dando el reflejo por la ventana, pero tampoco es plan de levantarme ahora. Así que, vamos a pillar aquí. Que no creo que asoma a nadie, pero oye, si asoman, pues eso es lo que me llevo. Vale, ha caído uno. Ahí está, asomó al final. Vale, doble. Increíble. Vale, lo tiene cuestionado, vamos a bajar a ayudarle. Vale, vale, vamos a recargar tranquilamente. Le va a pusear el Maverick. Pues se ha quedado la cosa un poco difícil. Te vas a quedar sin balas, crack. Te vas a quedar sin balas, crack. Cuatro kills, oye, brutal. La verdad, el ataque. Me lo han puesto muy en bandeja porque he tenido muchísima suerte. La verdad, se me han cruzado todos y he tenido mucha suerte. De todas formas, la ligera de esta pava es increíble lo poquito que se mueve. Ok, vamos allá. Os voy a enseñar además un pequeño truco que, bueno, es una chorrada. Pero cuando funciona, la verdad es que te echas las risas. No es nada fácil. Y os lo voy a intentar explicar. Yo os digo que es complicado en mitad de partida, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es reforzar aquí, subirnos aquí con la mira. Y una vez que estamos aquí subidos, nos echaremos así hacia la derecha. Hasta que, como veis, caigamos un poquito. Y una vez que caigamos, sacamos el espejo, miramos como hacia esta zona. Y nos echamos hacia adelante con el espejo y lo ponemos, ¿vale? Sin correr, tan solo echándonos hacia adelante. Ya veis que no ha pasado nada, pero cuando salga, a ver si consigue salir, si no rusean, ¿vale? Vamos a echar ahí. Si sale, ¿vale? Pondremos el espejo justamente en la zona más alta del refuerzo. Vamos a ver si sale. Ya os digo, es que es difícil y estoy un poco nervioso porque me tiene que salir. Ahí está, ¿veis? El espejo lo colocamos en la planta de arriba, por así decirlo, en la parte de arriba, vaya, no es la planta. Y luego podemos colocar otro abajo. Y aquí, si no nos rusean, que estoy huyendo, vale, es el mute. Aquí, como podemos ver, podemos colocar los dos espejos, que es una chorrada muy vasta. Pero la verdad es que está divertido, mira, esto está. ¡Qué gustazo! Vale, muy normal. ¿Cómo ha podido pasar el blitz? Ya veis que es una chorrada muy grande, pero esto, si lo abrimos... Bueno, espérate, porque nos están ruseando por aquí. Si no lo abrimos, podemos quedarnos así y levantarnos y disparar, ¿sabéis? En plan así. Pero bueno, es una estrategia un poco... Un poco mala, no vamos a negarlo. Lo único que hay cuidado, ¿eh? Yo creo que están aquí detrás. Vale. Vamos a... Vale, vamos a intentar chapar esto. Y vamos a chapar esto. Que es importante, porque no tengamos la mira, por lo menos. Ahí queda la cosa. Y bueno, ya habéis visto que he cambiado la iluminación. Estoy huyendo. Vale, vale, vale. Es que esto debería estar abierto. Vale, vamos a subir al sitio que os digo. Vale, está encuestionado, no pasa nada. Lo único que me da miedo es la parte de atrás, pero bueno. Vale, a ver. Aquí agachados también. Vale, se han salido. Vamos a aprovechar. Para abrir esto bien. ¿Qué hace el dron? Vale. Ok. Cuidadito, cuidadito, porque... Ah, está en el... Vale, digo. Vale, el dron jean no pasa nada. A nosotros no nos ciega desde aquí. Viene por detrás, ¿eh? O sea, que mucho ojo. No creo que se esperen que esté aquí subido. Madre mía, qué malo soy con la mira, de verdad. Me lo asegura, ¿eh? Me lo asegura, ¿eh? Me tengo que meter... No, imposible. Me lo asegura. He tardado mucho, pero bueno. Ha estado bien. Ha estado bastante bien la ronda. Os he enseñado la chorradita, que era lo que les quería enseñar. Y ahora vamos a ver si ganamos, que esto tiene pinta de salir aquí muchas kills. Bueno, drenadita fresca. Tiene mira. O sea, que si la Ivana lo hace bien, podemos intentar también hacer el spot de la granada. Que si sale, la verdad es que es súper, súper, súper gracioso. Vamos a intentarlo, chicos. Os enseñé también hace mucho en el canal. Pero bueno, pues si alguien está despistado o no está suscrito, que ya sabéis que hay que estar suscrito. Es que no sé qué hacéis que no os habéis suscrito ya. Después de poner una doble mira. Pero bueno. Si hay alguien despistado que no se ha suscrito y se perdió este spot, pues a lo mejor lo puede ver. Vale, vamos a dejar aquí el dronecito. Y cuidado con el respawn. Vamos a romper la cámara. La cámara. Vale. Y vamos a ir directamente a la segunda planta para limpiarla, ¿vale? A ver si se asusta, si hubiese alguien ahí. Cuidado aquí, eh. Que antes se ha pillado respawn y le está dando toda la espalda. Eso ha sido Ivana. Vale, a ver si Ivana abre. Con algo de suerte. También hay Thatcher. O sea, que perfecto. Vale. Vamos a entrar, yo creo, porque no hay nadie. Como hay alguien, me suicido. Vale. Mierda. Ericklock. Vale. Vale, vamos a ir abriendo esto. Vale, no son tontos, ¿eh? Porque han abierto esto, que eso es súper importante abrirlo. Aunque sí quedará que lo han abierto mal. Pero bueno. Vale. Ahí la Ibanita. Tira los pellets. Vamos a mirar que no salga nadie a romperlos. Vale, sí. Han intentado... A ver. Joder, esa mujer se está poniendo tibia. No, tío. Salí de pre-fight, no me lo esperaba ahí tumbado. Buah. Buah, buah, buah. Se la hacen. Esta se la hacen ellos. Vale, ya por fin se muere la Libby. Vamos, como no la matase ahí. Hace bien en salirse. No sé si la Libby la van a curar. Está súper herida. Le van a pusear también, yo creo. Muy difícil, eh. Para ella, miradlos. Bueno, aquí... Ah, vale, creí que habían tres. No, no, la Libby está tumbada. Está aquí fuera. Nada, muy difícil. Mira, la van a salir. Si eso es pabilada, sabe que le van a salir por la izquierda. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. No se entera, eh. Vale, ahí. Esa era la Libby otra vez que la habían curado. Es que no creo que se la haga, porque si abajo tienen la mira. En cuanto a esta empieza a matar a dos o a tres, ya veréis que se van a empezar a mosquear ellos y se van a encerrar. Bueno, tiene buena posición aquí. Pero claro, es que 40 segundos... Si yo no hubiese palmado... La verdad es que la he cagado. He intentado cortar el... Mira, mira, lo tiene ahí. Por la puerta principal, ¿no? Vuelve a donde estaba. Es que seguro que vuelve a asomar por ahí. Corre, corre, corre. Que vuelve a asomar por ahí. Mira, lo tiene ahí. No lo he escuchado. No lo he escuchado. Ay, pues bueno, si no hubiese muerto... Ay, macro fail. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué tal ahora. Bueno, vamos para allá. Tenía que haber cogido a Kaid, yo creo, para esta defensa. Pero bueno, no pasa nada. Maravilloso drone. Esto habría que abrirlo con escopetas si fuésemos un poco avispados. Pero claro, no está comunicado. No sé si el equipo lo sabrá. El truco que hay para la escopetilla. A ver, que también romper drones con un revólver solo se me ocurre a mí. Ya me estoy poniendo nervioso, chicos. Voy a asomar. Voy a asomar. Voy a... ¡Ah! ¡Ahora! Puto troller, el del otro equipo. Me falto. Bueno, vamos a pillar respawn. Un respawn que creo que tampoco he enseñado en el canal. Pero mira, así aprendéis. No fastidias, que no viene ninguno por aquí. No, no viene ninguno por aquí. Estoy uberestendeando. Estoy uberestendeando. Me tiro. Estoy uberestendeando infinito. Vámonos ya de aquí. Oye, el Mousie está a mitad de vida. Y la Libby también. Voy a curarle porque no se caen en estos... Ah, que se están atacando ya por abajo. Vale. Voy a ver si les puedo curar. Sobre todo a Mousie. A Libby aún puedo aguantar. Mousie no. Se me murió. Vale, voy a curarla. A ver. Si puedo. No. Sí. Vale, le he dado. Ojo. Es que va con un delay esto. Alucinante. Vale, se murió. Voy a reforzar eso. No, no. Ah, vale. Joder, que es esto. No, es que... Espérate, me van a matar si me pongo a reforzar. Vale. Ahora sí puedo reforzar porque está él ahí. Ni siquiera se han conectado. Espero que hayan conectado. Porque antes me han conectado. Claro, no es bombas. También están acostumbrados a asegurar. Está agente. Vale. Mierda. Nada, tío. Joder, vaya equipo desastroso tengo, eh. Venga, podemos intentar remontarlo. Si no, de todas formas, veréis el vídeo. Gane o no. Para que luego me decís, en plan, no, tal. Si veo un vídeo en mí, igual sé que gana siempre. No, no. Yo también subo derrotas. No pasa nada. Si creo que he jugado bien, que lo he hecho bien, subo la derrota. A mí no me importa. Tendría que haber jugado yo roamer, yo creo. Bueno, esta agente debería estar aquí arriba, exactamente. Es lo obvio. Y vale. También hay jackal. Llevamos algo de... Vale, pues ya está todo el mundo detectado. Voy a dejar aquí el dron. Porque creo que compensa más dejarlo vivo. Y vaya cepo más raro, eh. O sea, dentro de los cepos random de la historia, creo que este se lleva la palma. Vale. Capkan, caid, un eco. Uf, qué horror. Ok, vale. Vamos a intentar pillar la ventana. Y a ver si podemos hacernos con ello rápido. Podríamos incluso, si me apuras... Fíjate que está abierto. ¿Qué? He tirado de prefire, eh. No tenía ni idea. He tirado completamente de prefire. No sabía que iba a asomar a alguien. O sea... Vaya cráneo le he metido allá. Voy a one tap, tú. Me descojono. Vaya jodido one tap le he metido. Me da un miedo esto. Vale. Increíble. ¿Quién me está detectando? Vale, ya sé lo que me está detectando. Ya lo sé. Mira, está aquí lo que me está detectando, chicos. Está. Ahí, ¿no? Ya está. Madre mía, tío. Si es que soy... Soy demasiado bueno para esta vida, eh. No, no soy tan bueno, como decía. Les van a pillar por la espalda. He intentado entrar rápido para cubrir. Mira, no. Por lo menos la asa da cuenta. A ver si el equipo se va a hacer. Que he pimplado un eco. Me he pimplado al caír. De un one tap que no se lo quiere ni él. ¡Ojo! Qué buena la asa. Ahora sí que parece que se han despertado. ¿No? Dos para dos. Ahí está. Difícil, eh. Ya os digo, aunque pierda, esto se sube, chicos. ¿Qué hace? Me está mirando en plan, ¿qué haces? Vale, vamos a ver si podemos ayudarles. Mira. Ahí hay uno, chicos. Aquí me va a romper el drone, pero bueno, ya lo saben. La asa, de hecho, si fuese espabilada, le podría romper desde abajo. Que ha pisado un Capcan. Ha pisado un Capcan. Da media vuelta. Claro, si está ahí. Si es que ese bandit está para quemar. Se la juega. No. Lo veo yo difícil, eh. Y mira que he hecho siete kills en cuatro rondas. Creo que está más que... Bueno, sí, en cuatro rondas. No, en cinco. ¿Qué rondas es esta? Esta es la quinta. Bueno. Ni tan mal. Teniendo en cuenta que una... No. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Es una derrotilla más para la racha. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.